La Jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que vivan siempre Que vivan siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón Cuba para siempre La Plaza Cuba para siempre La Casa de la Ponta Cuba para siempre Cuba Libre Cuba Libre Cuba para siempre Cuba libre, 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 Cuba La nube libre. 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 La nube libre.